Hola, bienvenidos al monte. Me llamo Lida y soy repobladora. Dejé los números para dar voz a mis sueños en el Rocío. La Sevillana, que en noches de desvelo, como un trozo de cielo, entran por tu ventana. ¿Cuál es el secreto, el secreto de la Sevillana? Hay que cantarla poniendo el corazón, bailar hasta que pierdas la razón. Con todas tus ganas, es el secreto de la Sevillana. Lida, ¿qué estás haciendo? Yo cantando, porque cuando estoy contenta canto y cuando estoy triste también. Oye, ¿y a dónde nos llevas? Bueno, pues os voy a llevar a mi lugar de ensayo, donde ensayo con mi grupo Somos del Sur. Cantamos Sevillana, rumba, flamenco, nos hemos atrevido hasta con el reggaetón. ¡No me digas! ¡Vamos! Venimos desde Andalucía para pintar alegría con pinceladas de luz en un lienzo que es la tierra mía porque Somos del Sur. ¡Olé! ¡Olé! Yo vengo desde Almonte y de Rocío, que en mayo se llena de gentío en peregrinación. De vivas, de cohetes y de marismas, de salve y oración. De huellas en la aldea y de promesa de rociero, que cantando recta te mata de romero. Lida, ¿tú eres de Almonte? Yo soy de Almonte, de toda la vida y orgullosísima de ellos. ¿Y siempre has vivido aquí? Bueno, no, yo estuve viviendo cuatro años en Huelva, allí estudié mi carrera, ciencias empresariales. Luego me fui a Irlanda, en el que me pasé cuatro meses trabajando allí, haciendo unas prácticas de lo que había estudiado. Y de Huelva me trasladé a Sevilla, allí en el que me pegué un año, en Yo soy del Sur, en el programa en el que emprendí un poco mi carrera musical. Yo vengo desde el sur, sur de Sevilla, semana de pasión. Yo vengo desde el sur, sur de Sevilla, de donde la Huelva de Martín, ya semana de pasión. Y una virgen morena en la otra orilla, que llora de dolor. ¿Y cómo fue separarte de tu pueblo y de tu gente? Bueno, la verdad que al principio un poquito duro, porque yo soy muy de aquí, yo soy muy de mi gente, muy de mis costumbres. Y la verdad que es un poquito duro al principio, pero bueno, a todos nos adaptamos. ¿Cómo recuerdas tu vida en Huelva, en la ciudad? La verdad que ese fue el primer gran cambio, porque ahí tenía yo casi 18 años recién cumplidos. Y al principio, pues a una le parece un mundo. Ya después, pues le fui cogiendo gusto también. ¿Y en Irlanda? En Irlanda, allí sí que fue un cambio bueno. Bueno, es un país en el que hay otras costumbres, otra alimentación, otro clima. Nosotros estamos acostumbrados aquí a muchas horas de sol. Y allí es totalmente diferente. Primero lo pasé mal, pero ahora con los años lo veo como la experiencia, gran experiencia de mi vida. Y yo también soy de cunar monteña, de gracia y de color. Y yo también soy de cunar monteña, orgullo de mi huerva ante valeña, de gracia y de color. De vino del condado de Doñana, Rociana y Mazago. ¿Y en Sevilla cómo fue? Ahí me cambió la vida por completo. Ahí empezó la gente a conocerme por la calle. Empecé a disfrutar de lo que es un poquito de fama. Y que te conozcan, que te quieran. Gente que ni siquiera sabes quiénes son. Pero, y bueno, ese sí fue cumplir uno de mis sueños. ¿Qué te motivó a volver a tu tierra? Fue justo el año que me pegué en Sevilla, que me quedé un poco de tiempo allí viviendo. Y ahí dije, yo tengo que volver a mi pueblo, yo soy de Almonte, necesito a mi familia, necesito a mi madre. Y yo estoy allí ya. Porque yo desde pequeña he dicho que yo siempre viviría en Almonte. Con la primavera, a mí me entra la alegría. Me levanto cada día con cara de felicidad. Que ya nos vamos, camino de la arena. Pa' ver su cara morena y estar contigo un año más. Con la primavera. ¿Ya hemos llegado? Pues sí, quiero que entréis porque os voy a presentar a un componente del grupo muy especial para mí. Así que vamos. Que ya nos vamos, camino de la arena. Pa' ver su cara morena y estar contigo un año más. ¡Muy buenas! Bueno, os presento a mi novio, Álvaro. Él es un repoblador de los pies a la cabeza. Hola, Álvaro. Muy buena, ¿qué tal? ¿En qué te estábamos pillando? Pues mira, aquí estábamos, estaba yo ensayando un poquito, cogiendo tono y haciendo un poquito de voz. Bueno, repoblador. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Córdoba, de Córdoba capital. Y tenía donde hice mi estudio, donde he estado trabajando un poquito, en mis cosas, donde empecé a dedicarme a la música de lleno. Y hasta que llegó el programa Yo soy del Sur, en 2016, y la verdad que me dio un giro en total a mi vida. ¿Por qué? Pues allí encontré, digamos que encontré el amor, allí encontré a mi pareja, Lida, y hace poco decidimos venirnos al monte a vivir. Y allí estoy ahora. ¿Por qué es tan imposible lo nuestro? ¿Quién pone barreras al querer? ¿Quién pone barreras al querer? Si alguna vez ni piensa, ya me ve. Para mí, el verdadero repoblador es él, ¿no? Porque es verdad que lo ha dejado todo, que ha hecho un cambio en su vida, y ha cambiado un poco todos sus costumbres y sus por adaptarse a las mías, y a mi vida, a mi gente. ¿Y qué cosas te ha enseñado Lida, por ejemplo, de sus tradiciones y de sus costumbres aquí? Pues sobre todo a vivir el rocío, que yo no lo había vivido en mi vida. Además, ya he aprendido a decir rocío, porque yo decía rocío. Y yo, claro, como soy de Córdoba, pues yo la he seré, lógicamente, a piñón. Entonces, yo no lo he vivido nunca. Y desde que vine hace cinco años, pues lo estoy viendo. Y la verdad, eso es lo que he aprendido, no es lo que más he aprendido. A esa costumbre, a vivir el rocío al máximo. Me lo pide, me lo pide, es verdad. Que lo diga, lo diga. Sí, es verdad que él, por primera vez cuando vine aquí, pues yo le enseñé un poco a la Virgen, a vivir nuestra devoción por ella, nuestra tradición. Y la primera vez que llegó, ya dije yo, madre, parece que lo estoy viviendo de toda la vida, porque ya me pedía él, vamos a ir a ver a la Virgen del Rocío, porque no hemos ido todavía y hay que ir a verla. Y digo, ya es un verdadero albunteño. Me pide ir a ver a Virgen del Rocío, él. Yo la conocía antes. Además ya estoy entoronado, o sea que... Te he dejado albunteño. ¿Te costaba estar de al pueblo? Mi familia, el no tenerla cerca, eso es lo más duro para mí, ¿no? Porque la verdad que la tengo a dos horas, que prácticamente está ahí, pero no la tengo puerta con puerta, que es como la tenía antes. Entonces para mí es lo más duro. Y luego aparte, siempre una ciudad pues tiene mucha vida, ¿no? Pero es verdad que en Almonte a mí ha sido fácil. Es un pueblo muy cercano y no me ha costado mucho. Un poquito, un poquito, un poquito. Porque tú eras urbanista, tú eras de ciudad. Yo siempre, yo he sido de ciudad. Además, yo prometo que yo decía de chiquitito, yo vivía en pueblo, yo vivía nunca. Pues mira. ¿Y qué cositas también has ganado aquí en el pueblo? Hombre, está claro que la calidad de vida que tiene una persona en un pueblo no es la misma. Yo para mí, ahora estoy viendo que es muchísimo mejor, que tengo más calidad de vida. Porque no tengo ese estrés que puedo tener en la ciudad. Y aparte aquí en Almonte, con los paisajes que tenemos, la playa cerquita. Es que te da tiempo a tú relajarte, a darte tu paso por el campo. La naturaleza, el aire puro, fresco, es que es otra historia. Sí, sí, claro, claro que ha aceptado. Además, no puedo decir que no. No, pero sinceramente... Sí, sí, ha aceptado. Ha aceptado, pero por completo. Es verdad que yo también animo a que la experiencia hay que vivirla. Y si hay que salir para tú darte cuenta que donde se está bien es en tu pueblo, hay que hacerlo. Si quieren vivir la experiencia de salir, lo veo perfecto. Pero que vuelvan y que hagan iniciativas en su pueblo para que todas estas cosas no... Para que los pueblos, la empresa, todo no se pierdan. Bueno, ¿estáis listos para ensayar? Claro que sí. Os vamos a cantar la sevillana que nos hizo que naciera nuestro amor y que compartiéramos un poco más la música. Así que os vamos a cantar esa sevillana. ¡Gracias!